UDMACH informa Muy buenos días, gracias por este recibimiento, la oportunidad de estar en esta importante universidad. Precisamente este convenio nace de parte de las dos instituciones que tenemos objetivos muy claros, comunes, que tienen que ver en distintos ámbitos, pero tenemos referencia al ámbito del apoyo o desarrollar una verdadera educación inclusiva a nivel de nuestras universidades. Ustedes en ese aspecto como universidad salenciana son un referente a nivel nacional y nosotros queremos caminar junto a ustedes en ello. Este convenio marco tiene también que ver con el intercambio que podamos tener en el ámbito de la academia y de la investigación. Nuestra presencia aquí obedece a fortalecer ese unlazo de amistad entre estas dos universidades y bueno, sobre la base de este convenio marco podemos desarrollar convenios específicos en las áreas que nos convengan a las dos partes. Economista, cuáles son los beneficios de realizar este tipo de convenios con otras instituciones que estén interesadas específicamente en el tema de la discapacidad? Bueno, en realidad este convenio marco no solo va al tema de discapacidad, es un convenio en general que abre la posibilidad de una colaboración estrecha en el tema académico, investigación y decisión en general. Así que hemos conversado sobre el tema de discapacidad que es un tema común en las universidades y en el cual en nuestra filosofía con la universidad salenciana es fortalecerlo y colaborar con otras instituciones para poder potencializar el tema inclusivo. En nuestra universidad hemos tenido avances muy importantes en temas investigativos, en tres sedes, tipo de esquina y cuenca, hemos trabajado proyectos claves que poco a poco nos han hecho una universidad cada vez más inclusiva y pensamos que es necesario poder colaborar con otras universidades en el medio para compartir experiencias y hacer que nuestras universidades cada vez sean más abiertas y más afectivas a todos. ¿Y cuáles han sido los proyectos que en el campo de la discapacidad ha realizado la universidad para fomentar esa inclusión? Bueno, hay muchas aristas, realmente hay proyectos físicos, los proyectos todos son habitables, hay facilidades de todo tipo, asesores, rampas, todos los espacios son accesibles, las oficinas están abocadas para el tema de temas, en el tema de investigación hemos trabajado muchos proyectos, de proyectos, de proyectos, proyectos para, por ejemplo, de parques o de movilidad, en fin, ha habido un trabajo muy fuerte en el tema de proyectos de investigación, hay que obviamente hemos trabajado en mastrías, hemos preparado a profesores para que den educación especial a personas con problemas visuales. Así que, yo creo que hay muchas aristas que hemos avanzado, evidentemente todavía hay mucho camino por mejorar, por levantar el proceso, pero se ha avanzado. Así que, yo creo que estas iniciativas de colaboración nos van a permitir compartir experiencias para compartir lo que hemos hecho y a su vez mejorar la productividad en este tema. Doctora, en el caso de la Universidad Técnica de Muchalda, ¿qué nos animó a firmar ese convenio con la Universidad Politécnica Salisiana? Bueno, desde el primer lugar, hace un año tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia con Alice, el evento internacional en Montevideo, Uruguay, conjuntamente con la idea de Gabriel Herveo, y ahí pudimos nosotros conocer de cerca el trabajo que realizaba esta universidad, que identificamos que iba a la par con lo que nosotros lo estábamos haciendo. Hemos tenido conversaciones a lo largo de este año, hasta haber cristalizado a través de este convenio. Nosotros también, como Universidad Técnica de Muchalda, pues tenemos un proyecto que lo tenemos nominado por Iris. Nos estamos trabajando muy de cerca con las personas con discapacidad visual. Aparte de eso, nosotros trabajamos en convenio a través de los proyectos de vinculación con la comunidad, muy de cerca con el gobierno autónomo de la provincia de Loro, en lo que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento. Para las personas que tienen estas limitaciones, digamos, por un lado, pero que tenemos que transformarlas en las grandes potencialidades que tenemos. Nosotros como universidad estamos preocupados de que todas las personas que ingresen a nuestra universidad tengan las mismas oportunidades de desarrollarse. Sobre esa base, pues nosotros estamos caminando, esta relación que la estamos formalizando en este momento, aunque de manera informal ya lo hemos tenido en este último año con nuestra universidad, no damos que nos va a fortalecer para que caminemos juntos. Como lo dijo el economista Andrés, pues nosotros tenemos responsabilidades conjuntas en la formación de los profesionales del país. Y pienso de que sobre la base de este convenio, Marco, van a venir más convenios que nos permitan que las dos universidades avancemos. ¿Y de pronto ya tienen determinadas cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar dentro de este convenio? Bueno, nosotros vamos a estar muy de cerca en lo que tiene que ver, porque las personas que me acompañan son específicamente en el área de sistemas, en lo que tiene que ver al desarrollo desde la docencia por un lado, pero creemos conveniente que el congreso que lo estamos preparando nosotros como Universidad Técnica de Mechala no lo vamos a hacer solo. El congreso internacional de inclusión que lo vamos a hacer, les invitamos a la Universidad Politécnica Salesiana y nos ha confirmado el señor vicerrector que se integraría ese equipo para conjuntamente cuatro universidades desarrollar este congreso en el próximo año. Yo creo que ese es un gran reto. Universidad Técnica de Mechala, Politécnica Salesiana, hasta este momento está la Universidad de Milagro y será una cuarta universidad que se una y yo creo que eso es algo que se necesita para impulsar de una manera más directa, digámoslo así, el proceso de sensibilización, porque aquí podemos estar haciendo las cosas a nivel de universidades, pero lo que interesa es sensibilizar para que todos tengamos el mismo norte, el mismo horizonte, el mismo caminar. Yo creo que el gran proyecto que vamos a hacer juntos es ese congreso internacional de inclusión. Dircon, dirección de comunicación.